Aquí va a aprender a crear su calendario semanal. Es importante que practique para reenforzar el conocimiento. Y si tiene alguna pregunta mientras hace nuestros ejercicios, estamos aquí para ayudarlo. Al seguir nuestras instrucciones paso a paso, usted verá cómo su confianza y destreza crecen en Excel. Y bueno, rápido, como lo dice el curso, ¿no? En este módulo incluimos el archivo Excel que contiene el horario semanal que va a aprender a hacer por su cuenta. El archivo tiene dos hojas para que vea la información antes y después. Primero agregamos los días como ve en la demostración y luego las horas del día que quiere empezar su calendario. En este ejemplo lo hacemos de lunes a domingo y vamos a empezar nuestro calendario a las 6 de la mañana. Las horas también las puede poner en autorrelleno siempre y cuando formate los números como horas. Como lo muestra acá. Primero escribo la primera hora. Y como le puse a M, Excel ya sabe y yo hago el autorrelleno con el mouse en la punta derecha hasta ver la cruz negra. El formato de los números puede ser general. Después vamos a transformar nuestra información en una tabla. Pero usted se dirá, bueno, aquí no necesito filtrar la información, ¿verdad? Sí, usted está correcto. Y le voy a enseñar cómo remover el filtro, que son las flechas al lado de los días. Vaya a la sección de la tabla y remueva la selección de filtros en este caso. También podemos especificar que la tabla tenga bordes en las columnas y podemos hacer intercalado. Por último, vamos a agregar la información de nuestro calendario a nuestro gusto. Usamos la opción de copiar y empastar para ser más rápido. Por ejemplo, sabemos que los lunes, miércoles y viernes practicamos Excel por unas horas. Ojalá que sea así, por cierto. Y copiamos la primera celda con el control C. Presionamos el botón de control o comando si está en una Mac. Presionamos miércoles, viernes. Presionamos Enter. Así continuamos hasta que seguimos con el gimnasio de 7 a 8. Meditación de 9 a 10. Acuérdate que puedes hacer de este ejercicio tu horario personal. Vamos a cambiar el estilo de la tabla primero. Voy a buscar uno con los bordes negros. Le voy a marcar estas opciones y puedo cambiar el color de arriba en vez del negro que tiene. De nuevo con la opción de color de balde, primero selecciono la celda y después hago el cambio de color. Ahora podemos copiar los formatos en las celdas que queramos. Le cambiamos el color a esta actividad. Copiamos con control C. Ahora apretamos el control y clickeamos en las otras celdas. Aprieta Enter para terminar. Vamos a agregar dos filas en la parte de arriba para darle espacio al título. Seleccionamos la fila entera. Vamos a insertar rows o filas. Mira cómo se va bajando el calendario. Para agregarle un título, escribimos en esta celda mi calendario semanal. Seleccionamos las celdas que vamos a unir y apretamos Merge and Center o unir y centrar. También le vamos cambiando el tamaño y el color a nuestro gusto. Si yo aprieto de una vez el botón de imprimir, mire que me van a salir varias páginas y todo el calendario fuera de lugar. Por eso es muy importante recordar que nunca envía un archivo, ni mucho menos lo imprima, hasta asegurarse que está alineado con toda la información centrada y en este caso va a estar en una página. Finalmente, antes de imprimir, échale un vistazo al documento a través de Vistas, Ver saltos de páginas, apriete en esta opción, y fíjese que no haya ningún número extra o texto que esté fuera de lugar. Especialmente si recibe el documento de otra persona o entidad. Más vale prevenir varias hojas en la impresora que lamentar. Para imprimirlo correctamente, vamos a cambiar la orientación para que se vea más grande y ancho. Vamos a contemplar la escala de la página y queremos asegurarnos que se ponga todo el calendario en una página. Esto lo logramos seleccionando esta opción. Y por último vemos que en la página de Preview se ve que solo una página se va a imprimir. Termina el calendario a tu gusto, cambiando colores a las celdas y las letras y agregando las actividades que quieras. Y bueno, ya ve cómo salió su calendario de Excel. Se ve muy profesional y esperamos que haya disfrutado de esta lección. ¡Gracias! ¡Gracias!